Continuamos con más noticias, ya que el Ministerio de Educación continúa con la entrega de alimentos para los alumnos que, aunque no están asistiendo a clases presenciales, siguen recibiendo su comida escolar. Es nuestro compañero Marvin García quien tiene los detalles. Adelante. Tal como se lo habíamos indicado, la Ministra de Educación continúa con repartir todos estos alimentos a estudiantes, pero esta vez en San Pedro, en Yampuca. Hemos tenido la entrega de sanitizantes, mascarillas a la Organización de Padres de Familia, al director del Centro Educativo, las guías de aprendizaje de los niños, y estamos monitoreando la entrega de alimentos. Hemos podido platicar con algunos padres de familia realmente lo que significa para ellos llegar hoy a su hogar con esta bolsa de alimentos. Es una muestra también del cariño. Aquí va reflejado el cariño de la OPF, el cariño de los maestros a los niños, y va la responsabilidad que tiene el gobierno de Guatemala de hacer posible que la alimentación de los niños que antes se servía en la escuela, en un plato de comida, hoy llegue de una manera diferente. Estamos cumpliendo aquí con las instrucciones que nos ha dado el señor Presidente de la República de hacer posible que los niños puedan tener alimentación en su casa.